Una vez más, el pago de la pensión se adelantó para las personas adultas mayores que podrán acceder a los recursos de su pensión a través de los canales electrónicos o medios de pago con los que cuenta el Banco Popular, como cajeros automáticos, tarjetas de débito, app banca móvil BPDC, web www.bancopopular.fi.cr o .vp ubicados en comercios de todo el país. En el caso de los pensionados que prefieran acudir a una oficina, recibirán por parte del banco una atención diferenciada y en grupos divididos en función de su apellido, desde hoy que comenzaron con las letras A a la G. Continuando este viernes 2 de octubre, con las letras del primer apellido que comienzan con H y también hasta la M. Y para el lunes 5 de octubre, el primer apellido que inicie con letras de N a la Z. Este proceso coincide con el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, que precisamente se celebra este jueves 1 de octubre, ocasión que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal aprovecha para ratificar su compromiso con el bienestar de esta importante población a través del cuidado de la salud en medio de la emergencia actual y también promoviendo y facilitando su acceso a los productos y servicios financieros que requieran. Como parte de ese compromiso, en estos días de pago de pensión, el banco mantiene en las oficinas su protocolo de atención especial como parte del programa MAPAM, que es el modelo de atención de la persona adulta mayor, iniciativa que contempla medidas de resguardo en aspectos como limpieza, seguridad, acompañamiento, manejo de filas y distanciamiento entre personas y la administración de salones de atención al 50%. También, en las oficinas con mayor visitación y que cuentan con espacio exterior, se habilitarán desde mañana toldos y sillas para facilitar el ingreso y atención de los pensionados. Es importante recordar la obligatoriedad del uso de mascarilla para poder ingresar a las oficinas. Además, se habilitarán estos días franjas horarias de atención especial exclusiva para los adultos mayores, que inician desde la apertura de cada uno de los BP totales, oficinas diurnas y oficinas vespertinas, con el objetivo de que puedan efectuar su gestión de la manera más expedita, tal y como ha ocurrido con buenos resultados desde el inicio de esta emergencia. El banco reitera el llamado a las personas pensionadas, sus familias o personas de extrema confianza debidamente autorizadas a preferir el uso de los canales electrónicos y alternos para realización de sus transacciones, consultas y pagos con absoluta facilidad, comodidad y seguridad, lo cual es fundamental en esta emergencia por el COVID-19.